Yo, comienzo la masacre, yo que MC, 2017 Atención, llega el muñeco diabólico, me nazco mi rap o juro que los dejo afónicos De tantos gritos que van a hacer cuando me vean, crean que en esta azotea van a pasar cosas feas Mi cuchilla rozando tu pierna, mira no te escapes mierda Listo para la masacre, soy el crack, aplasto tu cabeza ya o te reviento la yugular Me temen los niños por mi apariencia, yo quiero sus almas para completar mi indiferencia Pongo la sentencia, nadie se compara a Chucky porque los demás tienen la falta de experiencia Todos los niños son mis esclavos, vas a morir con la moto, sierra o te entierro clavos Soy el hijo más de puta en este mundo, no paso de moda ya que me expando a cada segundo Soy Chucky, soy Chucky, el puto amo soy Chucky Soy Chucky, soy Chucky, el fucking amo es Chucky Soy Chucky, soy Chucky, el puto amo soy Chucky Soy Chucky, soy Chucky, el fucking amo es Chucky Soy Chucky, soy el crack, un puto inmortal, matame, quémame, volver a joderte más Yo paso de los demás, soy un puto MC, por eso no tuve equipo en el especial Halloween Y Kato me tiene miedo y lo reconoce, tiene que dormir con luz justo después de las 12 No sabe que lo espero bajo cama, ya está claro que el idiota por idiota no pasa de esta mañana Soy Lucifer, digan amén en el momento que voy a joder Las rimas que lanzó van a ser la muerte de todos los que vean esto en internet Chucky MC hasta en el rap la clava dentro Cuando aceleran los niños se espantan porque saben que les llegó su momento Se preguntarán dónde está mi novia, la maté ayer porque me engañó con Freddy Pero no me importa, esos tienen fobia, yo trabajo solo, tengo chicas y estoy ready Porque yo Soy Chucky, soy Chucky, el puto amo soy Chucky Soy Chucky, soy Chucky, el fucking amo es Chucky Soy Chucky, soy Chucky, soy Chucky, el puto amo soy Chucky Soy Chucky, soy Chucky, el fucking amo es Chucky Chucky MC hasta en el rap la clava dentro Chucky MC hasta en el rap la clava dentro Soy Lucifer, digan amén en el momento que voy a joder Las rimas que lanzó van a ser la muerte de todos los que vean esto en internet Chucky MC hasta en el rap la clava dentro Chucky MC hasta en el rap la clava dentro El fucking amo es Chucky